hola gente de youtube como estas soy yo soy Ulti y me estamos buscando un nuevo video de reacción para este canal y bueno, no se si lo subiera en mi canal principal o el secundario no se después lo veo de bueno este del anime de las 100 novias vamos a reaccionar a parodia de acá que encontré el problema es cómo va a parodiar una parodia eso no lo entiendo o sea igual esto me servirá a mí para entender porque yo no vi nada pero como está en youtube creo que será un poco más fácil de digerir creo no sé y a ver si no me dará que ingerir esto al menos de este fandom no sé qué hacen acá esta parodia obviamente bueno un beso de tres acá pues o sea vamos a reaccionar esto ya me da igual todo así que sin más preámbula a ver qué se trata esto termino una etapa de mi vida y le dedico mi amor a las chicas que me gustan tienes todo lo que una chica quiere no entiendo por qué te rechazan tanto es la tercera esta semana y apenas es martes yo pensé que me aceptaría solo quiero el abrazo de una mujer después de tantos intentos yo ya me hubiera rendido si fuera tú pero no quiero morir solo y es joven tú y yo te podría aceptar tranquilamente no digas eso que ya lo suponía no pierdo nada yo quiero tener novia no me digas y un café también no tampoco me imagina jesús escucha por favor quiero novia y jesús no no me jodan hago milagros el que hace milagros dice no a vos no te hago milagros no te desesperes el tiempo ahora que llegue tarde o temprano además puedo ver más de una mujer en tu vida buenas fuertes bueno con una me conformo una cedo y cedo va y porque tiene que ser en la secundaria y no mi vecina bueno si está aquí llegará entonces no hay problema por favor ten más cuidado conveniente se queda correcto sentiste eso gohan no va de flechazo no me lo creo es una de ellas pero son muy bonitas señoritas discúlpenme pero se encuentran bien pero yo me acompañas no te acuerdo está bien bueno también mi tobillo también se rompió y me duele qué dolor ya vamos a llegar no se preocupe me están tocando dos hermosas chicas que hago bueno como les decía yo soy un tipo demasiado sexy para ustedes en mi mente salió de maravilla bueno nos quedamos de ver más que eso gracias a su imaginación te hubieras sentido pero dónde está estás buscando algo no piensas que estoy buscando una flor para regalártela o así para nada en realidad yo quería darte algo bueno es algo vergonzoso pero te lo aceptaré es solo gracioso es hermosísimo no pienses nada raro no lo hago aquí estabas pues quería tomar algo pero si lo trajiste para mí yo no podré comer todo eso y tal si tú tomas un poco primero y luego me das ay ya lo ves indirecto no ok no yo tengo que tomar lo Se perdió la lata y el beso Perdón, fue mi culpa, iré a comprar más, no te preocupes Por favor, escúchame Antes de que venga esa gata Mompe hogares Tú me gustas, mucho Sal conmigo ¿Y podrías ponerte pantalones? ¿Qué? ¿Quién te rompe hogar esta abuela? Yo no dije eso A mí también Me gustas Sal conmigo Vaya, dos por uno Bueno, yo ¿Acaso no te lo dije? Bueno, en realidad Estás pendejo, yo pensé a lo largo de mi vida No que llegaran al mismo tiempo Pendejo, güey ¿Qué está pasando? Es parte del canon, niño No me estés chingando Y también porque hubo un error al tipear tu información ¡Cano, mis huevos! ¡Esto es tu culpa! Entonces, yo ¿Qué debería hacer? Ambas son muy hermosas como para rechazarlas Ya que cada uno debe tener un alma gemela La que no elijas morirá Ahora, la que no elija morirá No puede ser porque me pasan estas cosas a mí Yo solo quería una Piense en el lado positivo Ya viste esto antes ¿No es así? Tienes que salir con ambas Lo estuve pensando mucho Y quisiera salir con ambas Sé que será complicado Yo prometo hacerlas muy felices ¿Qué? ¿Piensas que con eso aceptaré? ¿Qué te hace con Dayaloo? ¿Quién? ¿Quién te has creído? ¿Tienes idea de lo que es salir con dos mujeres a la vez, maldito? Pues ya lo vi No, es en serio Ella está con una metálica Ya sé que es un regalo Te lo agradezco Él es muy lindo Pero si tú no quieres más para mí Ya que así Yo no aceptaré salir con él Y mejor si tú no estás en mi camino ¡No! Yo también aceptaré salir con él No importa Pensé que esto solo le funcionaría a él ¡No puede ser! El resultado fue como esperaba Pero el método fue de lo más estúpido Y así fue como me aceptaron ¿Puedes creerlo? Yo también estoy muy feliz Muy buenos días, Gétero ¿Qué tal dormiste hoy? Eh, no me digas que estabas hablando tú solo con el poste Espera ¿Y su amigo? ¿O nunca tuvo un amigo y estuvo hablando con el poste todo el rato? ¡Oh, reisofrénico! ¿Será que el amigo nunca asistió? Nadie, no sé ¿Por qué habla solo? Yo también aceptaré salir con él No importa Pensé que esto solo le funcionaría a él ¡No puede ser! Y así fue como me aceptaron ¿Puedes creerlo? Yo también estoy muy feliz Muy buenos días, Gétero ¿Qué tal dormiste hoy? Eh, no me digas que estabas hablando tú solo con el poste Bueno, tengo que presumir su lindura ¿Qué cosas dices? No pienses que me... Qué romántico Le dije que parecía Dildo a un poste No, es que... No pasa nada No lo estoy pensando Me gusta tanto como agarra mi mano, es lo mejor Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Ay, mendigo traviesillo, con dos ¿Crees que más adelante podamos tocanos un poco más? ¿Eh? ¡Kétero! Dime Si, 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 vas a tocarle a ella, entonces a mí también No sucede Ay, boludo, que tonto día, fue buen Lo mejor Me gusta, 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 me gusta Bueno, estuve mucho tiempo soltero, ¿sabes por eso? ¿Crees que más adelante podamos tocanos un poco más? Sí Ay, pensé que era el pibe Ah, no, el otro Pero como todos son casi iguales O no sé El diseño O no sé Confundí Ah, eso Cuando conoces a alguien en Tinder y no resulta ser la de la foto No, la, lo, lo está abusando al fin Esa lengua es temible Por cierto, solo por curiosidad ya ves hasta alguien ¿En realidad no? Entonces yo seré quien le doy su primer beso No perderé contra ella Prepárate Para perder Menos mal, tengo esto Competencia Vamos Ah También toma esto Ah Pero bien, que está mejor el de ella También traje un poco de dulce, ¿no quieres? Ah Pero que estás pensando, estás muy cerca Ah Yo también Hola, triste Deja que mis labios se acerquen un poco para poder curarte No lo creo, lo que necesitas es que yo lo vea Déjalo Ya veo, ustedes quieren besarme Bueno, me avergüenza un poco, no sé si debo sentirme orgulloso, triste por eso ¿Qué tal si nos vendamos los ojos y nos dejamos a... Pau, que romántico A mi tío que dir La suerte Yo voy a tirar un lado Y a donde avance A esa chica besaré Y nadie mirará nada Es increíble No esperaba menos de alguien tan guapo como tú Qué fantástica idea, entero Fue un pingüino Cuatro Bueno, comencemos Cuatro Eh... A la izquierda Bueno, tampoco quiero tropezarme con alguien A ver... No fue mi intención, lo siento No es lo que quería Pero estoy satisfecha Tendremos que repetir ¿Y eso por qué? ¿Qué les pasó? ¿Qué? No me digan que ya se besaron Bien, comencemos de nuevo ¿Por qué no lo sepan? ¡Pepe! O casi los días de la mierda No esto sea mi culpa porque no tengo experiencia de antes Pero no se preocupen Trataré de solucionarlo Déjenme pensar ¡Ya lo tengo! ¿Qué tal un beso de tres? ¡Ese miserable es un genio! Sé que es raro Pero es lo único que se me ocurre ¿Por qué no ves a una y después a la otra? ¡Sentaro! ¡No me lo puedo creer! ¡Chuu! ¡Qué suerte tengo! ¿Eh? A ver... ¡No, no, no, no! ¡Bueno, ya, ya, ya pasa! ¡No, no, no! ¡No se fuera mierda, rápido! ¡No, no, no! Ok, ahí por lo menos zafaba ¡Qué se yo! Después de lo errado y todo Por lo menos Aceptable Pero esta ¡No! ¡Dejate! ¡Déjate! ¡Cuándo tiene 12 esta! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Esto no lo sabía! ¡Ay, Japón! ¡Sí, Japón! ¡Y que más! ¿De dónde salió, no? No, pero no ilegal, el pibe también es menor, bueno, pero la diferencia es obvia, obviamente, digo, tampoco tanto, porque no son de la misma edad al menos, o sea, pero bueno. Ok, me estuvo bien, creo, pero bueno, eso he sido, bueno, tampoco voy a ser tan malo, bueno, quizá veo una más y después veo otra cosa más normal, porque no creo que aguante un poco de, me sentí medio extraño, me sentí un poco incómodo, la verdad, la verdad sí me sentí bastante incómodo, al ver de esto digo, no sé, como, ¿de qué carajo estoy viendo?, ¿qué estoy haciendo mal?, voy a ver uno más, y creo que después para otra ocasión, las otras partes, pues no sé cuántas partes son.